Bienvenidos una vez más. Este es su presentador, Eduardo, y hoy tenemos a un invitado especial con nosotros. Y este invitado se llama Apaxin. Apaxin, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué puedes decirnos a nosotros y al público en general de tu persona? Bueno, pues yo he sido una ovejita muy desobediente. Pero ahora ya soy una ovejita buena. ¡Bravo, bravo! Oh my God, ¿has sido una ovejita muy desobediente? Sí, en efecto. Bueno, precisamente venimos hoy a hablar de un tema muy interesante. Y eso es porque Apaxin, nuestra ovejita, pues tenía una pregunta. ¿Puedes repetir al público la pregunta que tenías para nosotros? Sí, ¿cuándo empezó el apocalipsis? ¿Cuándo empezó el apocalipsis? Estoy muy turbado porque mucha gente dice que va a espesar y que va a tardar solamente. En tres años y medio va a empezar desde el principio hasta el final y va a suceder todo. Y otros dicen que no, que empezó hace dos mil años. ¿Cuándo empezó el apocalipsis? Sí, ¿cuándo? ¡Quiero saber! Es cierto que el apocalipsis empezó hace dos mil años o el apocalipsis va a empezar y todo lo que está escrito en el libro del apocalipsis va a tardar tres años y medio, siete años, todo va a pasar de vuelta. Pues eso es lo que quiero saber, pues te estoy diciendo que me digas. Te voy a decir, te voy a decir. Y también a nuestros oyentes. El apocalipsis. Sí, ya deja de estar dándole vueltas al asunto, hijo, nada más dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Platícalis, uy, que nos platiquen, ¿no? Bueno, sí, el apocalipsis empezó hace muchísimos años. El apocalipsis es un libro que comienza con la vida de la iglesia y precisamente por eso el apocalipsis comienza con lo que es el mensaje a las siete iglesias. Es el candelabro, esa es la imagen, el mensaje a la iglesia. ¿Y cuándo empieza la iglesia? Pues la iglesia empieza cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene Cristo. En efecto. O sea, el apocalipsis comienza hace dos mil años. Y todos los eventos que están ahí narrados ya han sucedido. Han sucedido muchísimos de ellos. O sea, que el apocalipsis no va a tardar tres años y medio en desenvolverse, o siete años y medio. O sea, tenemos que estar esperando a que suceda uno de esos eventos, sino que ya sucedieron. Ay, sí, tú. Y si ya sucedieron, pues ¿por qué nos hemos dado cuenta? ¿Nos habríamos dado cuenta, no? A ver, primero. ¿Tú ya le diste el apocalipsis? Me he visto las películas. Ok, primer problema. Tienes que leerlo. Ok, lo voy a leer. Te voy a hacer otra pregunta. A ver, échale, échale, échale. ¿Tú sabes, historia, lo que ha pasado en los últimos dos mil años de historia? Ah, tú dices las películas del Túnel del Tiempo. Sí, yo veía lo del Túnel del Tiempo. No, yo no te estoy preguntando del Túnel del Tiempo. Túnel del Tiempo era una serie de televisión que salía. ¿No de la tele? ¿No has leído historia? ¿Historia? Ay, sí, es que el profesor ese me acuerdo. No les caía muy bien cuando le dije al profesor que los israelitas sí habían sido esclavos en Egipto. No, se enojó. Dijo que estaba indigestado de Biblia. ¿Eso te dijo? Pero le contesté. ¿Y qué le contestaste? Pues que si yo él estaba indigestado, él estaba raquítico, no había comido nada. Ay, qué barbaridad. Bueno, historia. Bueno, el Apocalipsis quizás es un libro que se destaca por los típicos tres números, ¿no? Seis, seis, seis. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues es la marca de la bestia, el anticristo, y marca tiempos, edades. No sabemos el día ni la hora, pero eso no quiere decir que no podamos saber el mes o el año. El día y la hora, no. ¿Y qué cosas han sucedido en estos últimos dos mil años que hay en estado escritos en el libro del Apocalipsis? Sí, qué cosas, qué cosas, porque si ya empezó, pues algo va a tener que sucedido, ¿no? Sí. El falso profeta. El falso profeta es una de las cosas más evidentes que puede existir. El falso profeta. ¿Qué no va a venir? No, ese ya pasó, ese ya pasó hace rato. En el año 666. ¿Eh? Sí, pero en el año 600. ¿Cómo? El falso profeta. Sí, sí, sí. En el 711 invadió la península ibérica. Y de hecho convenció a tanta gente a que le siguiese. Y él a sí mismo se llama el profeta. Y tiene un nombre. Es Mohamed el profeta. ¿Qué dices, hija? O sea, que Mohamed es el falso profeta, hijo. Simón, hija. Ajijo. No sabía. Ajijo. No sabía. Bueno, eso se le dio en el año 600. Y cuando, 666 por 2. ¿Qué sucedió en el año 1332? ¿Qué sucedió? Pues una de los sellos. ¿De los qué, hija? De los sellos. Bueno, el apocalipsis está dividido en siete candelabros, que es el mensaje a las siete iglesias. Luego, el libro con los siete sellos. Luego, las siete trompetas. Luego, las siete copas. Los siete truenos. Luego, las siete copas de ira. Son grupos de siete. Y todos los eventos que suceden están en base a esa cronometría. Y entre el sexto y el séptimo siempre hay un periodo de descanso. Porque, aparentemente, parece que todos los siete coinciden a la vez. El mensaje a la séptima iglesia con el séptimo sello, con la séptima trompeta, con la séptima copa. Muy interesante. Pero se llevan a cabo. El mensaje a las iglesias es abarcar todo. Cuando las copas, eso es al final. Eso es en un periodo grave de tiempo. O sea, las copas serían lo que va a suceder al final de los tiempos. Ya me está mareando, hijo. Siempre me marea este güey, hijo. Y que empieza con los siete, que no sé qué. Y siempre es que no le entiende, hijo. A ver, ¿y qué quedamos? ¿Qué pasó con el 666x2 en el 1332? En el 666, el falso profeta Mohammed. ¿Qué vino después? Ah, la peste hermónica. La peste hermónica. Las plagas, las plagas. Los inetes del apocalipsis. ¿Qué son los sellos? Ah, hijo. ¿Y el falso profeta? A ver. Y 666x3. ¿Qué va a pasar en ese año? Bueno, tampoco hay que tomar las cosas con esa exactidad numérica, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero es 1998. ¿Y qué ha pasado en el 1998? Pues, una tercera parte de la población ya ha sido muerta. Ay, güey. ¿Cómo que eso ya lo hubiese visto en las noticias? ¿Cómo que una tercera? Pues, la plaga bubónica esta, el COVID, no ha matado más que un millón, hijo. Ah, un millón y medio, dos millones. Eso no es una tercera parte de la población, hijo. ¿Sabes cuántos millones somos, hijo? Sí, somos de 7 billones a 8. ¿Y eso qué es, hijo? A ver, tú tan chida. ¿Qué es eso? Pues, 7 mil, 8 mil millones de personas. ¿Está bien lo que quiere decir matar una tercera parte, güey? Pues, sí, se matará a 2 millones. Ah, pues, ¿entendés por qué no ha salido eso en la tele? No, sí, sí, se sabe, todo el mundo lo sabemos. Ay. Si lo de Hitler, Hitler mató a 6 millones, hijo. De judíos, de Stalin, 15. O sea, si hubiesen matado a 1.500 millones, pues, ya lo sabríamos, ¿no? O a 2.000 millones. Son hartos, güey. Pues, ya lo sé. No, no, son hartos. Debemos que haberlo visto en la tele, ¿no? Esos son los abortos. Son seres humanos. Los que han matado. Desde 1973, el famoso Roe vs. Wade, Estados Unidos, hemos matado a 1.500 millones de niños en el vientre de sus madres. Que eso es una quinta parte de la población. O sea, números, una tercera parte, pues, se matan. Y eso según el WHO, el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, son 125 mil cada día. Eso es más que el COVID. Sí, ya lo sé. Es mucho más que el COVID. Con el COVID son 5.000, 10.000. Son 125.000. Pues, eso es un genocidio. No, no es un genocidio. Eso es apocalíptico. Si lo que están diciendo es verdad, eso es apocalíptico. Ya sé, estoy diciendo que es apocalíptico. Esto ya empezó, hijo. Ay, tengo miedo, hijo. Tengo miedo. No tengas miedo. Todo esto tenía que pasar. A ver, ¿qué más cosas han pasado del apocalipsis? Ah, pues, la imagen de la bestia. Que al principio no tenía poder para hablar. Y luego se le dio poder para hablar. ¿Y eso qué es? Pues, el cine. Acuérdate, el cine era mudo al principio. Las películas no tenía. Y luego se le dio poder. Y la imagen está en cada casa. O sea, tú imagínate que vienes de hace 2.000 años. Eres Juan. Un viajero en el tiempo. De pronto llegas al siglo XX. En el siglo XX, pues, en todas las casas hay estas imágenes que hablan. Que al principio, pues, no hablaban. Iba la gente a verlas al cine. Y no había voces. Y después ya hablan. Y ya las tenemos aquí. La imagen de la bestia. A todo color. Está lleno de imágenes, hijo. De pantallitas. Está lleno de pantallitas, hijo. De pantallas, hijo. Pantallas por todas partes, hijo. Y con ellas, pues, el Coco Watch. Solamente en las naciones donde hay tele, pues, hay. Para comer. Ay, bueno. Y la marca de la bestia. A mí no me han puesto nada en la mano, hijo. No tengo nada. No tengo nada. En la frente no tengo nada. Ah, ¿cómo no? Todos los que tienen al dinero. La marca de la bestia es el dinero. Una divisa internacional. Que todos, todas las naciones tienen que utilizar. Hoy en día lo llamamos el SWIFT. Que es precisamente la divisa en la cual tiene hegemonía mundial. En la cual se basan todas las divisas. Este güey anda en serio, ¿eh? Aguas, ¿eh? Tú sabes las implicaciones que tiene lo que estás diciendo, hijo. Te van a censurar, hijo. No, te van a matar. Nah. Somos tantos. Ya lo sabemos. Lo que pasa es que esto no sale en la tele. En las noticias. Esto es el Coco Watch. Como la película esa, 1984, 1984. El T-H-E, que es 1139, de George Lucas. Buenísimo, ¿no? Donde toda la gente está bajo control mediático. Pero, pues, el apocalipsis empezó hace dos mil años, ¿no? Y lo dices tan tranquilo, con esa cara como, échame, caléntame otra. Y una, échame una de, échame una quesadilla de huitlacoche. Y pásame otra. Y pásame la salsa ahí. Que no tienes miedo, güey. No, pues, ¿quién nos avisaron? Todas estas cosas que iban a venir. A ver, te voy a hacer otra pregunta, hijo. A ver, ¿qué cosas no han pasado, hijo? Ah, muy buena pregunta. Porque hay muchas cosas que han pasado. Desde hace dos mil años. Del libro del apocalipsis. Y no todo va a pasar en siete años. En siete años, pues, probablemente van a ser las copas de la ira, ¿no? Que empiezan con una enfermedad. Y luego, oh, se contaminan todas las aguas de los mares, de los ríos. El sol quema a los hombres. Luego viene el apagón. Pero eso, ¿cómo? Si te acuerdas que dentro de los siete, en la séptima iglesia, es cuando pasan los siete. Siete. Esos grupos de siete. Y, o sea, el tiempo va deprisa, va rápido. Pero muchas cosas ya. Hace mucho que sucediera. Y otras están por suceder. Y, de hecho, es alentador. Alentador. No tengas miedo. No pasa nada. No, no tengas miedo. Todo está bien. No pasa nada. Todo tiene que suceder tal cual está escrito. De hecho, es ánimo, animoso saber. Mira, la vida es como ir a oír un concierto. ¿Eh? ¿De qué está hablando este? Sí, un concierto. Vas a un concierto y te dan el programa antes. Ya sabes de lo que van a tocar. Que van a tocar la novena de Beethoven. Que van a tocar la séptima. Que van a tocar la quinta. Y te dan el programa con los movimientos. ¿Entiendes? Ya sabes de qué va. Conforme va pasando, pues... Pues, ya está ahí. Ya sabes de qué va el rocantol. Ah, hijo. De hecho, hay una cosa muy interesante. Interesante, hijo. Sí. El resumen de la cual, precisamente, está en el capítulo 20. Que es cuando he soltado el diablo. Al final de los mil años. Para destruir. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Por eso los tantos niños abortados. Tantos millones de niños. De humanos asesinados. Recuerda. Satanás es un alienígena. Estamos hablando de una guerra de un alienígena en contra de los seres humanos. Eso es lo que realmente está sucediendo. Es un ser extraterrestre. Es un alienígena. Que viene de otra dimensión. Que tiene mucha envidia. De nosotros, los seres humanos. Porque el que era primero, pues, va a ser postrero. Los postreros primeros. Nosotros, los humanos, hemos sido puestos por encima de los ángeles. Y no fueron los ángeles. No fue un ángel que fue escogido para ser esposo de Dios. Y dar a luz a su único hijo. Fue una mujer de entre nosotros. Descendiente de Eva. María. Y esa es, de hecho, la historia más bonita que le puedan contar a uno. ¿Tienes? Que las bodas del cordero. Las bodas del cordero es el matrimonio de Dios con una mujer humana. Para tener a su único hijo. Él mismo. Porque Dios es uno. Es la comunión de Dios con los hombres. En medio de los hombres. Y Satanás, que era un ángel creado superior a los humanos, se puso muy envidioso. Le dio mucha envidia. Y por eso, pues, nos está tratando de matar a todos. Pero, no temáis a los que puedan matar solamente la carne. Sino a los que después de matar la carne, tienen el poder de echar el alma al agua de fuego. Si nuestra alma es lo importante, y este mundo presente, esta dimensión material que podemos tocar, esto es pasajero. Este es un estado de la energía. Pero viene otro estado, donde nos van a dar la resurrección. Cuerpos nuevos, moradas nuevas, que nos tiene preparada el Señor. Claro, los que se arrepientan, los que sean salvos, por la fe que tiene obras, pero cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en este mundo. Por eso, yo no confío ni siquiera en mi fe. Confío en la palabra. La palabra dice que en Jesucristo, y serán salvos en tu casa. Y por eso confío en la fe de María. Y en la familia, en la maternidad de María. Espero que por su fe, por la fe de ella, sea yo salvo. Alcance la salvación, por la fe de ella. Porque indudablemente ella tiene fe. Fe sin mancha. Fe con obras. Y si yo soy familia de ella, entonces soy salvo por la fe de ella en Jesucristo. Porque ella es, pues la que primera creyó en Cristo. Y la que creyó sin mancha alguna. Ya lo oyeron, ¿eh? Se ponen a rezar el rosario. Porque si no hay esperanza en la fe de ella, en Jesucristo, encontraremos nuestra salvación. Y lean en el apocalipsis, historia, para que no nos agarre desprevenido como a mí, que me agarró desprevenido. Yo ya no sabía que todo esto que está pasando tenía que pasar tal cual estaba escrito. Ahora ya lo sé. Ahora ya lo sé. No te preocupes. Todo va a estar bien. Tú nada más reza el rosario. Y todo va a estar bien. Y en la fe. Cree en Jesucristo y tú y tu fe, tú y tu casa serán salvos. Y esa es precisamente nuestra fe en María. Nuestra fe en la fe de María. Nuestra confianza en la palabra de Dios. Que dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y es por la fe de ella. Porque yo no tengo nada. No puedo ofrecerle nada. Porque él mismo lo dice. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en este mundo. ¿Quién cree? Ya nadie cree en el mensaje. ¿Qué celebramos? El 2021, 21 cumpleaños de Cristo. De Dios, cuando Dios hizo carne. ¿Y quién cree? Nadie cree. Ya nadie cree. Todo el mundo ha perdido la fe. Este es Eduardo. Se despide. Esperando que tengan feliz cumpleaños 2021. Cumpleaños de Jesucristo. Que es precisamente lo que celebramos. Y que María nos acoja como su familia. Y por la fe de ella, seamos salvos. Porque los chicharrones ya están tronando. Y ya es el fin de los tiempos. Bueno. A Paxim se despide. Bye, soy A Paxim. Y Eduardo. Hasta la próxima. Bye, bye.